Los vecinos de Castelseras han conocido las dependencias del ayuntamiento de la localidad en una jornada de puertas abiertas. El edificio del siglo XVI se ha rehabilitado después de que en 2007 se cerrara por problemas de humedad y carcoma. Fue en 2002 cuando la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Aragón encargó la redacción del proyecto que se ha dilatado en el tiempo más de 10 años. Estamos haciendo una jornada de puertas abiertas para todos los habitantes del pueblo que conozcan el edificio, que lo vean las obras y para que así también disfruten de la obra nueva como nosotros que estamos aquí. Que ha sido una lucha continua hasta que por fin nos lo han adjudicado, nos lo han hecho, se ha terminado y se ha entregado. Ha sido casi una obra maratón. Las oficinas ya están todas a pleno rendimiento para hacer todo lo que tenemos que hacer. Están ya todas ocupadas y están cedidas y ya cada uno sabe dónde tenemos que ir para hacer los trabajos. Hoy es un día de alegría porque por fin tenemos unas instalaciones muy dignas. Hemos añadido la Casa del Aguacil y para dar servicio va a ser estupendo, tanto para los que trabajan como para el ayuntamiento, para los vecinos de Castelseras. Lo único que quería hacer yo mención es que me faltan dos personas aquí, que son las que hicieron muchísimo por esto también, que es Joaquín, el antiguo alcalde que falleció el año pasado, y Javier Velasco, que es a través del ministerio ese que consiguió que en el 2005 esta obra entrara en el plan específico. Las decenas de vecinos que han visitado las obras se han sorprendido del buen resultado de la rehabilitación y han destacado que se hayan respetado los elementos originales. Pues la verdad que se necesitaba, ha quedado muy bonito, luego pues antes era muy antiguo, estaba todo lleno de grietas, estaba todo sucio y ahora pues la verdad que ha quedado, ha quedado muy bien, muy bien. Me encanta porque además yo estoy viviendo al lado y me encanta, me encanta, está muy bien, ha quedado muy guapo, muy bonito, muy bien. Pues ha quedado muy bonito, lo han restaurado y lo han restaurado mejor que si lo habían tirado, para mí me gusta mucho la restauración. Me parece estupendo, naturalmente, además se ha hecho estupendamente bien, se ha respetado la escalera, o sea, todo lo bonito que había se ha respetado. Precioso, 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 estamos todos orgullosos. El edificio ha quedado con las tres plantas originales. En la planta baja se encuentra el consultorio médico, en la primera las dependencias municipales y en la segunda los archivos y una sala de exposiciones. Todo está conectado con un ascensor. En la planta baja eran las antigua cárcel, las mazmorras, que se ha hecho todo llano, con una salida a la terraza, se han hecho unos cuartos de limpieza, armarios empotrados y luego dos cuartos más para comisiones y exposiciones, más o menos. En la primera planta es donde normalmente se trabaja, que está la sala de plenos, la sala del arquitecto, de la asistenta social, el despacio del alcalde, del secretario, la recepción y luego una sala para hacer comisiones. Bueno, pues la segunda planta de antes era como un granero todo destartalado completamente y ahora, pues claro, al arreglarlo, embaldosarlo, pulir dos columnas preciosas que había, hacer ventanas y de todo, parece la verdad, ahora está vacío, ¿no?, pero se podría hacer una sala de exposiciones de cosas antiguas preciosas. En la sesión de la Virgen María de San Sebastián rezamos por nuestro pueblo, por todos los habitantes.